Bienvenidos al mundo de Street Fighter. Bueno, no estoy en la cámara porque estoy grabando de día y además estoy sin ropa. ¿Por qué? Porque hace un calor de mierda. Pero bueno, ese no es el punto importante si no quería hablar algo puntual del juego. Bueno, una que otra cosa en sí, porque he estado viendo que si bien es cierto ese juego empezó bastante bien, ahora parece que está bastante mal. Si revisamos las reseñas es lo que he estado escuchando de muchas personas. Por ejemplo, él dice un juego muy diferente a lo que esperaba. Los gráficos son buenos, pero es un juego que es automático. Lo único que hace uno es picar un botón en pelea, subir de nivel a los personajes y reclamar las recompensas. Realmente no controlas nada. Lo más absurdo es que venden suscripciones premium para subir de nivel a tus personajes, pero es un juego que es totalmente en modo automático. No es lo que esperaba, muy decepcionante. Y pues a pesar de que el señor acá le da 5 estrellas, dice lo siguiente, por más que tenga el nombre de Street Fighter, no se trata de un juego de peleas, sino de un buen ídol RPG con un sistema de mejora de personajes bien implementado. Consta de armar equipos buscando sinergias y buenas cadenas de combos entre los personajes, con la opción para jugarse en automático, aunque al llegar al contenido difícil es mejor jugar en manual. Lo recomiendo más que nada a quienes les gusten los juegos gacha y la franquicia de Street Fighter en general. Y aquí más o menos ya voy a empezar a dar mi opinión. Obviamente pues como cualquier juego tiene compras internas, que para qué mentirte, sus paquetes no son tan caros que digamos, bueno, al menos este por ejemplo. Ya que este paquete por ejemplo que te cuesta 12.99 ¿cuánto? Es un poco más de 3 dólares. Cuando hay otros juegos que su paquete te cuesta mínimo unos 70-80 dólares. Pero por supuesto, esa gente tiene razón. Este juego pues pensaba yo también que era un RPG. Más o menos algo así como el juego que tengo yo que se llama Summoner's War. Ya que este juego sí es enteramente RPG. Bueno, sumado por supuesto un poco a lo que es el gachapón. ¿Qué significa un juego que es RPG? Un juego RPG siempre estará en función a que una persona batalla con otra persona. Y una batalla se decide por quién tiene los personajes más fuertes. O por supuesto, porque un personaje, un monstruo, tiene las mejores cosas equipadas. En este juego por ejemplo, las cosas que se equipan se llaman runas. Y en Street Fighter serían estos equipos, ropas, como quieras llamarle. Entonces Street Fighter pues sí, no es un RPG como tal. Ya que en los RPGs casi siempre es lo mismo. Por ejemplo, uno se mueve acá, luego el acá. Bueno, por supuesto de acuerdo a su velocidad. Me muevo yo y si es que el tipo de acá tiene más velocidad que yo pues me cortará el turno. O quizás por alguna pasiva me llega a pegar por ejemplo acá. Y al final como te dije, gana el que tenga más fuerza. Pero entonces la diferencia con este juego Street Fighter es que pues sí, como lo dijo el tipo ese hace rato. El juego en sí es lo que se conoce como Idol RPG. O bueno, Idol RPG como le quieras pronunciar en inglés. Ya que como te das cuenta, este juego tiene la opción de jugarse en automático de forma completa. Y sí, obviamente por más que también se pueda jugar en modo manual porque pues aquí está el botón para convertirlo. Y si bien es cierto, este juego también tiene esa mecánica de me muevo yo, luego te mueves tú y así. Obviamente lo que le quita el gusto es que pues sí, si lo juegas en manual, por ejemplo, tienes que estar acá dando los botones para hacer los combos en cadenas o como Dios lo se llame. Pero eso no es lo que da pues digamos gracia al juego ya que simplemente como dijo el tipo hace rato, picar botones y nada más. Si bien es cierto, debes estar pendiente de lo que hacen tus personajes para hacer los combos en el momento correcto si no pierdes. Ya que sí, me he dado cuenta que en algunas partes del juego para que puedas pasar una mazmorra o un escenario, tienes casi casi que hacerlo de forma manual. Entonces pues sí, al fin y al cabo el juego solamente es cuestión de invocaciones, equipamientos y obviamente pues sí, solo reclamar recompensas, comprar cosas dentro del juego. Y pues sí, lo que le quita digamos el sabor es que no sea un juego netamente RPG porque si lo juegas en automático, como que pierdes el gusto. Entonces al fin y al cabo es solamente pues como que estás haciendo algo, o sea digamos tienes un juego aparte que sí es un RPG. Mientras que tienes el otro juego por aquí que pues tranquilamente lo puedes dejar en modo automático hasta que no sé, se te acaben los recursos, qué sé yo. Porque al menos este juego de acá no se trata como el otro juego ya que no se farmea cosas hasta donde yo entiendo. Porque es más que nada avanzar según el mapa cada vez que vas avanzando, los personajes contra los que te enfrentas se hacen más fuertes. Y obviamente para que puedas pasar ese punto del mapa tienes que estar potenciando constantemente a tus personajes. Y obviamente no lo vas a hacer de forma infinita porque los recursos son escasos. Por ejemplo yo en este momento a Kami no la puedo potenciar porque me hace falta acá esta cosita. La cual no es algo que tú puedas farmear todo el día. Entonces tampoco se trata de que tú estés ahí por ejemplo farmeando con tus personajes recursos durante unas 3 o 4 horas. Sino más bien te conectas al juego, reclamas las recompensas del día. Una vez que recolectas las recompensas, potencias a tus personajes con esas recompensas. Haces alguno que otro evento. Haces por supuesto las misiones diarias o por supuesto semanales. Esta cosa de acá también lo desafíos. Y una vez que ya no tienes nada que hacer. Y una vez que no tienes nada más que hacer puesto que lo has hecho todo. ¿Qué es lo que dice? Bueno pues simplemente voy a cerrar el juego y voy a dedicarme a otra cosa. Entonces quizás eso haya hecho que las personas pues hayan dejado una pésima revisión en lo que es la Play Store. Ya que pues sí una vez más muy aparte de lo que es el tema de estar ahí peleando de forma automática. Pues también el juego tiene lo que se conoce como un sistema gacha. Acá saqué rayos no sé por qué se ve así siempre la primera vez. No, es más esta vez ni siquiera estoy con suerte. Ya que simplemente invocar, invocar. Acá tampoco saqué nada en serio. Wow, me están estafando porque yo sacaba estos ahora sí recién. Que yo estaba sacando personajes A. A ver, no, danme a Sanjif que no tengo ningún solo duplicado. El tema es simplemente eso, estar invocando de rato en rato. Y obviamente siempre cuando un juego tiene invocación la gente pues como que se desespera. Porque si no consigue nada, por ejemplo en este caso, ¿qué es lo que hace? Recarga con plata real. Y de eso pues simplemente es lo que se trata el juego. Y ya para acabar como te gusta. Por ejemplo yo acá me estaba preguntando con estas cartitas de este evento que se llama Tarot del destino que ya falta solamente dos días. Ya tengo para reclamar a una de estos personajes. Y obviamente pues uno siempre se pregunta, ¿a quién debo elegir? ¿Sabes con qué fue lo que me encontré? Respuestas como, no escojas a nadie. Simplemente leí que consiga cosas de este tipo, o sea personajes que son comida. Para potenciar a los que ya tienes más o menos en rankings altos. Ya que por más que elijas estas cosas para que las potencias va a ser muy difícil. Porque hasta donde yo entiendo estas cosas no salen en la invocación normal. Pero bueno yo solamente porque sí, porque tengo 500 cartas, cuesta 450 entre Rose. Que me parece que es algo así como una chiquita que cura por lo que he visto. Y esta otra chiquita que se llama Yuri. Que sigo sin entender por qué estos personajes tienen como un brillo especial. ¿Será porque son digamos algo así como elementos raros? En este caso este elemento me hace recordar al elemento luz. Y la otra chiquita es del elemento, esta cosa de acá creo que se llama elemento infernal ¿verdad? O bueno, facción infernal, así es. Pues sí, es más que nada como esa mecánica de luz-oscuridad. Asumo que solamente esos personajes tienen ese brillo raro. Pero no sé, solamente porque sí yo voy a elegir esta cosa de acá. Mira encima tienes un límite de 4 compras. Pero bueno, pues obviamente yo estas cosas las conseguí solamente haciendo las diarias. Ya que si no me equivoco también se pueden comprar con plata real. Por ejemplo, acá lo consigues en estas cosas de acá. Pero si quieres más, obviamente tienes que pagar. Y encima estos paquetes sí que están caros ¿eh? Pero bueno, solamente porque sí voy a elegir a esta chiquita de acá. Y ya me quedé sin nada puesto que solamente me sobran 50 nada más. Ahí está, rose. Y ahora lamentablemente no me va a alcanzar el tiempo para escoger a la de acá. Ya que si no me equivoco, por día creo que saca solamente unos 275. Si no me equivoco de acá. Acá tienes 25. Acá tienes otro 25. Acá tienes 50, van 100. Acá tienes 75, va 175. Y acá tienes otro 100. Ah, ya son 275 por día. Pero recuerda que necesitas 300 cartas para sacar 50 de estas tonterías. Así que no creo que siendo F2B consigas todo. Así que solamente sí, yo creo que este juego se trata más que nada de potenciar a tus personajes. Y obviamente haciendo comida un montón. Por ejemplo, en este momento yo podría hacer al tipo este S. Porque tengo este que ya lo tengo duplicado que es A+. Y también tengo al tipo de acá que es A+. Así que solamente porque sí lo voy a hacer. Pues ahí puedes hacer esta cosa en A. Digo, de A más a S. Ahí me sale ese mensaje solamente como advertencia. Pero bueno, pues da igual. Porque escuché que el tipo este es fuerte. Y si quieres hacerlo pues en modo automático. Así está, pues no el botón de autodespertar o despertar en automático. Que se yo. Bueno, acá se llama despertar inteligente. Pero a veces yo recomiendo que lo hagas en modo manual. Puesto que creo que hay misiones donde te dice. Despierta 5 o 6 personajes de nivel B más a S por ejemplo. Y me parece que el juego siempre te recomienda que potencias a uno que otro personaje. Y pues así no te va a contar. Te vas a dar cuenta que siempre le va a dar preferencia por ejemplo a Cody, a Ken. A este tipo también del Ryu. Digamos en este momento yo podría hacer a Rufus. Este de acá. A ver, lo hacemos a A. Pues no, a la categoría A. Y es así como el Federico le explica. Bueno, pues dime tú qué opinas acerca de lo que también la gente está opinando. Yo coincido bastante. Al fin y al cabo, pues sí. Como dijeron, es más que nada para que estés pasando el rato y nada más. Ya que en sí no disfrutas mucho el juego puesto que todo es en automático. Es más, no me digas que esta cosa que pues también se conoce como RTA o Real Time Arena. No me digas que si voy aquí y peleo con una persona en vivo y en directo. Capaz si todo sea en automático, no lo sé. Así que para mi gusto pues algunas cosas sí deberían ser en forma manual, netamente manual. Entonces, en mi opinión, también debería haber un mapa donde tú farmees cosas, recursos. Y así puedas farmear todo el día siempre y cuando por supuesto tengas estos cristales. Ya que con los cristales, diamantes o como quieras llamar en los juegos. En esos juegos RPG la gente usa estas cosas para hacer lo que se conoce como refill. Que es un refill es simplemente comprar energías con estos cristales diamantes. Y así puedas seguir farmeando y farmeando todo el día. Bueno, no sé, comenta abajo qué es lo que opinas acerca del tema. Ya que si este juego no le pone mucho esfuerzo, pues seguramente va a pasar al olvido como muchos otros. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame al creador de este juego. Que si no se pone las filas, se va a ir al carajo. Y si no... Pues váyanse al carajo, yo me voy.